Usted ya ve que estamos instalados en nuestro set con una camilla grandota, blanca y con dos excelentes invitados porque estamos junto a Andrés Becerra, a Suba, quinesiólogo, y a Karina Lagos, quinesióloga, gracias por estar con nosotros, a los dos Karina y Andrés para hablar de un tema tan interesante como la acupuntura que ha generado un espacio importante en la medicina y la salud de Chile conversábamos antes incluso de salir a cámara al programa de la importancia que tiene incluso algunos centros donde le han incorporado el tratamiento del lumbago o de otras patologías en hospitales que trabajan mucho con traumatología por ejemplo, queremos conocer más de la acupuntura y partir preguntándoles un poquito hoy día cómo nace la acupuntura y también cómo se ha integrado a la medicina con el correr de los años Bueno, la acupuntura es una rama de la medicina china que consiste en la inserción de agujas finas en diferentes puntos específicos que están relacionados con meridianos que la medicina china relaciona con la teoría de los cinco elementos Correcto Ya es una técnica milenaria, más de dos mil años que se está usando con muchos beneficios y a partir de 1979 la Organización Mundial de la Salud la ha reconocido como una alternativa de tratamiento para diferentes patologías, alrededor de 42 patologías En la práctica de ustedes, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Cuáles son las enfermedades o los problemas de salud que le llegan a ustedes en consulta? Lo más frecuente que nos llega a nuestro centro son problemas de dolor lumbar, cefaleas, problemas relacionados con el hombro Claro, que tiene que ver con músculas esqueléticas, patologías de músculas esqueléticas Correcto Y depresión, insomnio En el tema del sistema inmune, por ejemplo, ¿yo podría mejorar a través de la acupuntura mis defensas? ¿Generar que mi sistema inmune, mis barreras ante bacterias, virus, enfermedades, estén en mejores condiciones? ¿A través de la acupuntura, por ejemplo? Sí ¿Sí? Y eso también es a través de la estimulación de canales Claro, se estimula en ciertos puntos Al aumentar el sistema inmune podría ayudarnos a no resfriarnos durante el invierno Que es más o menos de esta época y patologías que también podrían existir ¿Por qué te lo pregunto? Porque en los ejemplos que ustedes ponen y que son ejemplos que son bastante frecuentes hoy día Hablamos de una medicina básicamente a nivel de lo curativo Pero siempre la medicina oriental ha estado también con mucho énfasis en lo preventivo, ¿no es cierto? Entonces este tema de mejorar tu sistema inmune apunta a esa línea A cómo a través de esto no estoy lo curativo, sino que previniendo enfermedades Y ese es el enfoque que le hacemos a nuestros pacientes Ya, ¿por qué esperar que se presente la enfermedad si se puede prevenir? Exacto, sí, poder antes, ¿no? Por supuesto Es que por lo general el paciente asiste a la consulta ya cuando está con una patología Con algún problema Claro Pero en la medida que esto va avanzando, y yo creo que ese es el tema Y que la población va entendiendo que esto es parte de una medicina integrativa Y yo creo que también tenemos que educar a la población y a todos los televidentes en la terminología Se hablaba antiguamente de una medicina alternativa Y era peyorativo para toda la medicina porque la medicina acá era la medicina oriental Que tiene muchísimos años más que la medicina alópata Entonces ni siquiera alternativa Después se habló como la medicina complementaria Complementaria Era un complemento de lo que hacíamos los alópatas Y hoy día me parece que el término más adecuado es la medicina integrativa Es decir, nos integramos, ¿no es cierto? Para mejorar las condiciones de vida de las personas, de la población Vamos a lo práctico Porque ella más es el que me hizo los modelos Claro Hoy día Karina nos va a ayudar a entender más este proceso Pásanos más a la camilla Y Andrés, tú nos vas a ayudar entonces a hacer el procedimiento Y la gente vaya entendiendo dónde vas poniendo la aguja El por qué se ponen esos puntos, ¿no es cierto? Y cuál es el efecto que vas a conseguir finalmente Claro El ejemplo que vamos a colocar hoy día es una de las patologías más frecuentes Que llegan a la consulta Es dolor lumbar ¿Dolor lumbar? Dolor lumbar Que la medicina china tiene diferentes causas Como por ejemplo deficiencia en lo que es el órgano del riñón Correcto Estancamiento en algunos de los canales que pasa por esa zona Ya debido a algún algo traumático, alguna lesión Ya Y algún agente patógeno Ya porque la medicina china habla siempre de agentes patógenos Con frío, humedad Que se puede colocar en esa zona Y la idea es restablecer equilibrio en esos órganos Entonces pensamos, Karina tiene un lumbago ¿Cómo sería la atención de ella en la consulta? Karina, te voy a adelantar un poco Ya Específicamente en este caso vamos a trabajar el canal de la dejiga Ya Vamos a trabajar el canal de la dejiga Ya Limpiando esta zona Ya Y vamos a funcionar Los puntos que están relacionados con el órgano Perfecto Entonces trabajamos en la parte lumbar ¿Y qué estás preparando acá? ¿Qué tenemos en este lado? Vamos a, primero que todo vamos a relajar la espalda Ya Un masaje con ventosa Ya La patología más frecuente es por deficiencia del chi de riñón Ya Y agente patógeno del frío Entonces una de las causas que provoca el dolor Es el agente externo El frío que llega a esa zona Y hay que prepararlo, calentarlo para Vas a preparar esto relajando Y quiero mostrar acá Porque acá tenemos las ventosas Que son estas que tengo acá, ¿no? ¿Cierto? Todo esto Claro Ahí las vamos a poner por orden, chiquillos Para que ustedes la puedan ver Bien en la casita Estas son las ventosas La ventosa entonces, André Va a cumplir un objetivo Que tú lo señalabas recién Que es relajar Claro La musculatura lumbar Lumbar Para posteriormente Vas a hacer la acupuntura La acupuntura Perfecto Ya Y además aplicar un poco de calor Para calentar el canal de la vejiga Que está relacionado con la medicina De acuerdo Ya Entonces vamos a relajar Vamos a llevarla Unas ventosas para ¿Te ayudo con algo? ¿Está bien? Sí, con la pinza y la ventosa ¿Esta? ¿La pinza? Solamente la pinza Y la ventosa que está ahí con alcohol ¿Qué tienes acá? ¿Le echaste alcohol a la venta? Sí, para ¿Qué estás aplicando en la espalda? Vaselina Vaselina Un poco para movilizar la ventosa Y estando seca cuesta un poco más Y genera mucho dolor Ya Ya Ah, tiene que estar con vaselina Con vaselina Con vaselina Esa zona tiene que estar con algún aceite ¿No es cierto? En este caso la Claro Ya Con un lubricante Sí Ahora Dentro de las técnicas de la medicina china Además de la acupuntura Uno puede trabajar Con ventosa Ya Hacer un masaje con más presión El masaje tuina Que está también relacionado con Las técnicas de la medicina china Correcto Ya Ahora Cada sesión Generalmente estamos con un paciente Durante una hora Una hora de sesión Una hora Correcto Acá está De hecho yo lo he visto Te paso acá Acá está Lo vamos a sacar ¿Está bien Karina? Sí Ya Porque en esta zona Sí Ya estos puntos son específicos Para tonificar el El De riñón Del Del Orgando que está relacionado En esta zona Correcto Ya Y ahí uno puede Desprender Ya Y trabajar todo el canal de la vejiga Trabajamos de la zona lumbosacra Hasta la zona cervical Con eso Comprende todo el canal de la vejiga Todo el canal de la vejiga Y con eso lo que estás haciendo Es relajar Toda la zona Claro Estimular Estimular Estamos estimulando este punto Tonificando La zona del riñón Correcto Oye Este enrojecimiento Que uno va viendo acá Pasa después Tú lo vas sacando Y vas corriendo Durante dos o tres días Ya cuando uno lo deja Dura dos o tres días Cuando la técnica En sí es Hacer la mayor sección posible Para dejar una sangría Correcto Ya que en este caso No lo vamos a hacer Correcto Ya acá solamente Estamos logrando Estimular el punto Generar el calor Ya y como estoy desplazando Esto en un día Dos días Ya no va a haber ninguna André una pregunta En algunos casos Bastaría solamente Con este procedimiento Sin hacer la acupuntura Para algunos casos clínicos Por ejemplo Sí Solamente Hasta aquí por ejemplo Con la parte del masaje Estimular De esta forma Esta estimulación Bastaría en algunos casos Más leves por ejemplo Por supuesto Ya porque hay gente Que también le tiene Fobia a la aguja Entonces uno le da La opción de trabajar Con ventosa Y auriculoterapia Ah ya Podrías hacerlo Es menos invasivo Es menos invasivo Ahora Solamente con Estimulación de este punto Estimular el canal de la vejiga Generando calor Durante varios minutos También logra el efecto Dependiendo del síndrome Que uno va a trabajar Con la paciente Ah Has dicho varias veces Canal de la vejiga Para que las personas En la casa también Les quede claro El canal de la vejiga ¿Qué es ese canal? ¿Por qué se define ese canal? ¿Y cuáles son los efectos De estimular ese canal? En la medicina china Se trabaja en base A meridianos Ya los meridianos Son diferentes canales Correcto Que están relacionados Con cada órgano Ya hay 12 meridianos Que son los principales Y están relacionados Con órganos Que Basados en la teoría De los cinco elementos Tenemos el canal de la vejiga Tenemos el canal Que está relacionado Con el canal del riñón Tenemos el canal del pulmón Con el intestino delgado Tenemos el canal del vaso Con el estómago Tenemos el canal del corazón Con el intestino grueso Y el canal del hígado Con la vesícula biliar Perfecto Cuando se produce Una alteración En alguno de estos órganos Se manifiesta Con diferentes síntomas Que es lo que uno va a evaluar Cuando llega el paciente Cuando llega el paciente ¿Te parece lo siguiente? Mientras seguimos En esta primera parte Que es Mejorar las condiciones De la espalda Mejorar las condiciones musculares Calentar la zona Donde se atraja la acupuntura Vamos a una pausa Y de vuelta No se pierda Cómo se va a hacer Este procedimiento Acupuntura Aquí en Doctor en Casa Pausa Y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!